En este video les voy a mostrar todo tipo de desmarques manuales y no solo eso Hola a todos, bueno, continuando lo que había dicho en el intro, no solamente les voy a mostrar todo tipo de desmarques manuales Les voy a dar una manera de cómo aprender a usarlos Porque una cosa es yo mostrarles cómo se hace y otra cosa es cómo volverse lo suficientemente cómodo a la hora de aplicar esto en Rivals y en Food Champions y ese tipo de cosas Es muy simple y sé que con este método van a aprender Antes de comenzar recuerden que si necesitan monedas, u7i.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas Si necesitan a C. Ronald, C. Ronaldinho, C. Mbappé, C. Neymar, el jugador que ustedes quieran y no quieren comprar Figma Points, pues compren monedas Utilicen el código GORI para un descuento, el link está en la descripción Listo parceros, lo primero que quiero hacer es mostrarles los tres tipos de desmarques manuales que hay Entonces, el primer tipo de desmarque manual y creo que es el más conocido Es el de hundir los dos análogos, como pueden ver allá arriba en el control Hundimos los dos análogos y movemos el cursor hacia donde, hacia el jugador que uno quiera controlar ¿Verdad? Ese es el primer tipo de desmarque manual Primero que todo les voy a explicar todos los que hay Y después les voy a dar el método de cómo yo aprendí a usarlos y ser cómodo a la hora de usarlos Bueno, el segundo tipo de desmarque manual es el de mirar a un jugador, ponerlo a correr Y después con el análogo decirle para donde quiere ir Como pueden ver, por eso tengo el controlcito allá arriba Miro al jugador y quiero que corra hacia acá, entonces lo muevo para acá ¿No? También se puede hacer como mirando al jugador y ponerlo a correr hacia atrás ¿Verdad? Mirando al jugador y ponerlo a correr completamente horizontal Ahora, estas flechitas que están viendo Uno puede poner que se vean en Rivals, más en FUT Champions no ¿Ok? Les voy a mostrar cómo se hace para poder ver las flechitas Simplemente van a ir al instructor, ¿verdad? Y en el instructor van a poner mostrar, mecánica, desactivan todo, menos el indicador de carreras dirigidas Así es como van a poder ver las flechitas Porque he visto que algunos de ustedes en Twitch siempre me preguntan ¿Cómo haces para poder ver las flechitas? Esta es la manera de hacerlo En el instructor y siguiendo las instrucciones que le acabé de decir Bueno, pero falta una más de carreras dirigidas o de desmarques manuales La otra es esta Apenas hago un pase, hundo el análogo Y hago que él corra para donde quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo a Joe Gómez Y yo la quiero pasar aquí al lateral Y en vez... Porque vean la diferencia Cuando uno hunde el pase con L1 El jugador va a correr derecho ¿Verdad? O sea, hacer la pared donde el jugador corre derecho Pero digamos que yo no quiero que corra derecho Yo quiero que apenas yo entregue el pase Mi jugador haga una diagonal Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí a Klyber Se la voy a pasar a Curtis Jones Y voy a hacer que corte en diagonal Hacia dentro de la cancha ¿Verdad? Entonces vean Hago el pase y hundo el análogo Ah, perdón Se la paso... Pero sí pueden ver que corrió para donde era Pero, por ejemplo, le voy a hacer el pase aquí a... A este parcero que está al lado Y voy a poner a... A Robben a correr en diagonal Hago el pase y pongo a Robben a correr en diagonal ¿Sí ven? Entonces así él corre hacia allá Y yo lo puedo buscar Otra que hago... Que estoy empezando a hacer mucho Es, por ejemplo, la tengo con Klyber ¿Verdad? Se la voy a pasar a Curtis Jones Y voy a correr No en diagonal hacia adelante Sino en diagonal hacia atrás Y lo que termino haciendo es esto Vean, se la paso aquí Paso allá Paso por acá ¿No? Y después busco un jugador hacia el otro lado O sea, en in-game sale mejor que aquí Porque tengo toda la computadora allá atrás Pero entonces ya saben los tres tipos El primero, de nuevo Vamos a hacer un repaso rápido El primero Con los dos análogos Y selecciono a quién se la quiero pasar Ese es el primero El segundo Pongo a correr Y con el análogo le digo para dónde va Pongo a correr Con el análogo le digo para dónde va Pongo a correr Con el análogo le digo para dónde va Ahora, recuerden Si estoy hundiendo Los pongo a correr con el E1 Como pueden ver en el control Y cuando apenas hacen carrera Muevo el análogo El análogo derecho Para donde ellos quieran De nuevo Pongo a correr Y lo pongo a correr para acá Todo lo pudieron ver en el control Y el último Es pasarla Y con el análogo decirle para dónde quiero ir ¿No? Este es uno que casi nadie usa Yo lo he empezado a usar Y en verdad ayuda No siempre Porque hay veces la CPU Igual lo cubre a uno Pero por ejemplo La paso aquí Y hago esto ¿No? La CPU de pronto me sigue a este Y deja este otro Completamente abierto Aunque se la pase al que no era Pero ya entienden Esos son los tres tipos De desmarques manuales Ahora ¿Cómo se van a volver mejores A la hora de hacer desmarques manuales? Muy simple Les quiero decir una cosa parceros FIFA Para uno aprender a usar ciertas mecánicas de FIFA Ya sean skills Ya sean desmarques Ya sea aprender a definir O sea Todo tipo de cosas Uno tiene que practicar ¿Ok? Practicar Esa es la palabra clave Practicar ¿Ok? Uno no practica en FUT Champions Uno no practica en Rivals ¿Por qué? Porque esos son dos modos competitivos Donde uno está dando lo mejor de uno Para ganar Y cuando uno está dando lo mejor de uno Para ganar Uno no está practicando ¿Verdad? Cuando juegan FUT Champions Y Rivals Ustedes están tan enfocados en ganar Que ustedes están haciendo las cosas Que son cómodas para ustedes ¿No? Y si para ustedes un desmarque manual No es cómodo No lo pueden usar a la hora de competir Y digo competir Pues FUT Champions y Rivals No lo van a usar ahí Porque no se siente cómodo No quieren ensayar cosas nuevas Para practicar ¿Ok? Para practicar este tipo de cosas Yo recomiendo mucho Ir amistosos Se van a juego desde el sofá ¿Verdad? Ahí entran a la siguiente pantalla Y aquí Va a hundir el botón de L2 En Play LT En Xbox ¿Ok? LT Que es este En Xbox L2 En Play Al hundir L2 Pasan a configuración del juego Nos metemos a configuración del juego Y vamos a poner el nivel de dificultad En principiante Después lo vamos aumentando Pero por ahora principiante ¿Listo? Lo dejamos en principiante Y nos vamos Para partido clásico ¿Listo? En partido clásico Simplemente vamos a avanzar Y vamos a empezar un partido Ahora Más que todo Quiero que se enfoquen En el desmarque manual Con los análogos Ese es el que más se usa De vez en cuando Van a usar el El del L1 Y análogo derecho Pero casi siempre Van a usar Es el de El de hundir L3 y R3 ¿Ok? Entonces cuando están aquí La computadora No los va a presionar Aquí es donde van a practicar La manera para practicar esto Es que se la van a pasar a un central Y yo lo que quiero Es que corran aquí hacia el lado Undan y pasen Y empiecen a correr con este Y después mandar el paso Al principio Al principio Va a ser incómodo Van a hacer como Esto Van a hacer Cosas raras ¿Si me entienden? Pero es porque ustedes No están acostumbrados a hacerlo Créanme Yo era igual Hubo una época Que yo apague El poder hacer esto Yo simplemente Me metí a configuración A configuración del control Y una época Que yo esto de Bloqueo de jugador Lo tenía desactivado Porque yo no quería Que se me activara Porque sentía Que lo hacía Ahora por equivocación Ahora lo tengo activado Porque lo estoy usando Entre más cosas Uno sepa usar del juego Mejor le va a ir a uno Entonces Para aprender a hacer esto Siempre Por ejemplo Pueden hacer esto De devolverse Para que el equipo De ustedes se devuelva Como pueden ver ahí En el mapa ¿Verdad? Y lo que yo quiero hacer Y lo que yo quiero hacer es Sentirme cómodo Que hundo Y busco A quien se la quiero pasar Por ejemplo Ahí se la puse De delantero Y la mando Hacia adelante ¿Verdad? Lo bueno del principiante Y lo bueno de estos amistosos Es que uno no Uno no está pensando En ganar Uno en verdad Está pensando Es en mejorar Aquí Mando a correr A mi compañero Estoy corriendo Con Joe Gómez Voy a hundir Pasar Y empiezo a buscar Aquí el desmarque manual ¿Ok? Pero estamos practicando Esto es lo que yo quiero Se meten aquí Hagan esto Un rato Créanme que yo Hice esto Todos los 90 minutos Me devolvía Un día Y simplemente quería Ponerme cómodo A la hora de cambiar De jugadores ¿Verdad? Tan cómodo Ahora soy Que yo hay veces Lo prendo Pongo a alguien A correr Y si no me gusta Lo quito ¿Si me entienden? Y ya soy tan cómodo Que yo hay veces Hundo Presiono aquí Para que mi rival Vaya a cubrir a ese jugador Y después lo quito Y otro jugador Queda abierto Ya O sea Los desmarques manuales No soy el Un hiper mega pro Que siempre me funcionan Pero he llegado a un nivel Donde los uso Y me siento cómodo Usándolos ¿Ok? Ahora Para mi La mejor área Para usar los desmarques manuales Es en la banda ¿No? Cuando yo se la paso A un lateral Y yo estoy corriendo Así por banda Y yo veo que un oponente mío Está como marcando Al Al extremo Yo voy corriendo Yo Selecciono al extremo Y corro Hacia diagonal Hacia afuera Y la paso así ¿Si me entienden? Al abrir yo así Al extremo Pasan dos cosas Primero La primera vez Casi siempre Mi extremo Va a recibir el balón De pronto la segunda Y la tercera A medida que el rival Lo empieza a ver Que uno siempre selecciona Ese extremo Empieza a pasar Lo que yo les estaba diciendo Ahorita Voy a volver aquí Para mostrarles Aquí un ejemplo De lo que estoy hablando Porque Yo lo he hecho mucho En FUT Champions Pero en este momento No tengo No creo que tengo Clips disponibles ¿Ok? Pero lo que yo hago es Me voy corriendo por acá ¿Verdad? Mi rival está marcando A mi extremo Entonces yo selecciono A mi extremo Voy corriendo Voy corriendo Pero lo tiene muy marcado Lo deselecciono Y me meto hacia el centro Y ahí Mi rival Como se salió A marcar a mi extremo Queda un hueco En la mitad Ahora Puede que no genere un gol Pero empieza a hacer Que el rival piense Como que Este man Me hace desmarques manuales O sea El man no simplemente Está mandando a correr Me toca estar pilas con eso Y crea una dinámica Diferente En el juego ¿No? Estos tipos de desmarques Con el L1 Funcionan a ratos Pero no No son muy buenos Yo he tratado Más bien de Mandar a correr así Y después Hacer el desmarque manual Esa es otra que estoy Estoy empezando a usar ahora ¿No? Pues estoy empezando La quiero Quiero empezar a ensayarla Especialmente en FUT Champions Y en Rivals Porque en verdad Uno puede poner a Curtis Jones A correr así Y después seleccionarlo Y ya manejarlo uno ¿No? Y meterse por ejemplo Por el medio O cosas así Pero todo eso viene De la práctica Acá ¿Ok? Primero contra la computadora Les diría que lo hicieron En Squad Battles Pero hasta en Squad Battles Uno quiere ser competitivo Uno quiere ganar ¿No? Porque uno quiere los puntos Uno quiere las recompensas De Squad Battles Entonces este Los amistosos Contra la computadora Es el mejor lugar Para ir a entrenar Desmarques Y cualquier otro tipo De cosas ¿No? Después de que hemos Ensayado esto Contra la computadora Nos vamos a meter Un partido amistoso ¿Listo? El siguiente paso Viene siendo un amistoso Pero ya no contra la computadora Sino contra una persona El devora maestra De la dirección Mientras están haciendo objetivos No lo recomiendo Primero que todo Porque no es la plantilla Que van a usar En Rivals En FUT Champions O sea Aquí pueden practicar Cositas también Es más fácil Conseguir partidos aquí Porque la gente Está tratando de hacer objetivos Pero Es Si uno está tratando De hacer objetivos también No lo recomiendo Porque ustedes van a estar Pensándose en hacer el objetivo Y no en practicar Los desmarques Entonces Esto háganlo Si ya completaron los objetivos O si no les importan los objetivos ¿Ok? Es mejor Jugar partido clásico El único problema Es que es difícil Encontrar un partido De partido clásico Porque Casi 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 nadie le gusta Jugar partido clásico Es más fácil Conseguir partido Entre lunes A miércoles Porque de jueves A domingo Casi nunca van a encontrar Un partido clásico Porque la gente Está jugando Rivals O está jugando FUT Champions O está haciendo objetivos Y nadie se mete A jugar un partido clásico Vamos a ver Si podemos conseguir uno Yo Por lo general Intento un rato Si no puedo Me meto ahora De maestría Para ensayar Para ensayar Lo otro Aunque como les digo No es la plantilla Que uno va a usar Por lo general Uno va a tener Jugadores más malos Haciendo los desmarques Y haciendo los pases Entonces se dificulta Un poquito Aquí en el partido clásico Es el mejor lugar Para hacerlo A ver si de pronto Encontramos un partido Bueno Al fin encontramos rival Entonces Cuando entren A este partido Recuerden Y quiero que piensen Muy bien esto Recuerden Recuerden Están practicando Ustedes no están Tratando de ganar Ustedes están Practicando ¿Ok? Lo que más Voy a intentar hacer Contra este rival Es desmarques manuales Porque yo entiendo Que hay muchas personas Que empiezan a jugar Y ven que rivales Empiezan a hacer skills O empiezan a hacer ratas Y ustedes Como que les Entra esas ansias De ganar Si les están ganando Si los están goleando Déjenlos No importa Ustedes sigan Practicando Entonces Vamos a arrancar Voy a irme Con el lateral ¿Verdad? Y vamos a poner A correr al extremo Voy a seleccionar El extremo Y voy a correr así Y mandamos el pase Si ven Como se abre Se abre el extremo ¿No? Ahora Ese era maquillere Porque pues arrancamos Con la formación Que no es Pero esto es lo que voy a hacer Todo el partido Por el medio Por el extremo Porque yo quiero Tener la sensación La comodidad No Pues ser cómodo A la hora De hacer los desmarques ¿Verdad? Entonces volvemos a recibir Paso Y lo primero que voy a hacer Pum selecciono Me voy por el medio Voy por acá Deselecciono Selecciono ahora este Y lo mando Y todo el tiempo Vamos a estar haciendo Desmarques Vamos a poner a correr Selecciono Y bando de una ¿Ok? Esto es todo lo que voy a estar Haciendo todo el partido Porque yo quiero es Ponerme cómodo A la hora de hacer Desmarques manuales Y vean ¿Listo? Es esto Es lo que tienen que hacer Durante todo el partido O bueno La gran La gran Parte del partido ¿No? De vez en cuando Jugarle Porque uno no quiere Que el rival Ya después Siempre quiera Es ir a quitarle El balón A la persona Que está haciendo El desmarque ¿No? Entonces de pronto Le juego un ratico Así a lo bien Porque también Quiero ensayar Quiero ver Cómo se va a ver En un partido De verdad ¿No? Entonces en un partido De verdad Yo no voy a estar Haciendo desmarques Manuales Todo el tiempo Pero el enfoque O sea La tarea de hoy Es aprender A estar relativamente Como a la hora De hacer desmarques Manuales ¿Ok? Quitamos el balón Voy corriendo El rival me está siguiendo Me relajo Hasta que tenga Por ejemplo Aquí con este central Llamando por aquí A Klyber a correr Vean que está marcando Allá ¡Pum! Lo suelto Y vean que abre espacios En el medio Eso es lo que yo les dije Ahorita Que yo hay veces Mandaba correr a uno En el desmarque manual Pero después Lo desactivaba Para crear espacios ¿No? Para que la gente crea Que voy a ir para un lado Pero voy para el otro Entonces este rival Pues viendo que yo estoy Haciendo tanto desmarque Y tanta vaina El seguro En algún momento Va a Si me llega a meter gol Va a ser rata ¿No? Entonces de nuevo Mando a correr por acá Desmarquecito Y la paso Aunque se la mande Desmarque al que no era Mando a correr hacia allá Por acá Bien Y esto es lo que queremos aprender Esto Excelente Uff Vean Si ven Todo con desmarque manual Todo el tiempo Lo que estoy ensayando Es esto Obviamente así No voy a jugar En FUT Champions Y así no voy a jugar En Rivals Pero esto En el momento Que yo vea Como que yo empiezo A ver como que Ey Aquí puedo hacer Un desmarque manual Voy a tener la comodidad De hacerlo ¿No? No voy a No voy a tener Como Como miedo De que De que yo hunda Y me desespere Y no lo pueda Porque yo antes Lo que hacía Era como que Un día esto Y como que No sabía qué hacer Y terminar Haciendo como una mierda así ¿No? Eso no es lo que queremos hacer Queremos tener La confianza Como que voy corriendo La paso Tengo espacio Desmarque manual Para Robben Y de una Hago Pum Y aquí ya empiezo A practicar Como skills Y eso Pero entonces Ese es básicamente El Como El manual Para aprender A hacer estos Desmarques manuales Sepan cómo Hacerlos ¿No? Entiendan cómo Se hace cada uno De ellos Aplíquenlo En Amistosos Contra la computadora Primero En la dificultad Más fácil Para Simplemente Para aprender A hundir Los análogos Y buscar El jugador Que uno Quiere seleccionar ¿No? Y mirar Cómo es la forma Que mejor Le va uno Con los desmarques manuales A mí Por los extremos Siempre los abro Y los pongo A correr derecho Y mando El triangulazo Esa casi siempre Me funciona Después He intentado Hacer Unas cosas Diferentes Pero Por lo general La que más busco Es Con mi lateral Hacia el extremo Poniendo la carrera Hacia afuera Y después Hacia adelante Y mandar el triangulazo ¿No? Cuando ya Han practicado Lo suficiente Con la computadora Se van a ir A partido clásico Y van a empezar A ensayarlo En amistosos De partido clásico Hay rivales Que son duros Hay rivales Que son fáciles Pero por lo menos Uno ya empieza A sentir Cómo se mueve Un rival De verdad No la computadora Y ya uno Con la comodidad Que uno sabe Que uno va a hundir Y uno ya Selecciona El jugador Que uno quiere Cómodamente Esto no va a llegar De la noche A la mañana Pero Si ustedes Se dedican Tan siquiera Un día Entero ¿No? O sea Que toda sucesión De FIFA Sea A practicar Desmarques Manuales Créanme Que lo van a aprender Le van a coger El tiro de uno Y bueno Por eso Si te ayudó Este video No se te olvide De darle like Sígueme en todas Las redes sociales Para estar más en contacto Suscríbete Y prende la campanita Para no perderte Ningún tutorial Resumen O video informativo De crítica Que yo sé que a ustedes Les gusta Y nos vemos En la próxima Chao Y ojalá Estar en la vida